Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Vamos a un tema histórico, data importante sobre Eudocio Rabines ¿Quién es Eudocio Rabines? Bien, es un polémico político cajamarquino a quien muchos consideran que tiene prácticamente mucha información Él nació en 1897 y falleció en 1979 Líder comunista, brazo derecho de María Tegui en la revista Amauta Y a propósito, Pietro Selly ha publicado un libro sobre el tema Lo va a presentar en los próximos días Él es escritor y periodista para que nos comente ¿Qué significa la vida de este político cajamarquino en la historia del país? Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Bienvenido Muy bien, estoy contento de publicar la biografía de Eudocio Rabines que será presentada el día 4 a las 7 de la noche en la librería Virrey Eudocio Rabines fue un cajamarquino que muy pronto bajó a Trujillo y después vino a Lima estudió en San Marcos con Aya de la Torre y se conoció ahí con todo el grupo de intelectuales de izquierda y acompañó a Aya de la Torre en la fundación del APRA fue uno de los primeros apristas, vamos a decirlo así y escribió ahí un folleto que se llama ¿Qué es el APRA? que es el primer libro que se hizo sobre el APRA Pasado el tiempo, siempre cerca de Mariategui de la Mauta fundó el Partido Socialista bueno, el que fundó el Partido Socialista fue José Carlos Mariategui pero con él y otro grupo por ejemplo, Luciano Castillo de Piura y ya impulsaron ya con el Partido Socialista las ideas marxistas que habían llegado al Perú hasta que el año ya cuando Mariategui había muerto recibió una consigna de Moscú de Stalin de que fundara el Partido Comunista Peruano el Perú ya con ese nombre ok, ahí está recibió la orden de un político argentino que se llamaba Codovila que era muy famoso un comunista muy famoso entonces él fundó el Partido Comunista llevándose a bastante gente del Partido Socialista y buscando otra gente por otros caminos y se hizo muy famoso y impulsó el Partido Comunista en el Perú hasta que lo deportaron la característica de Eudócio Rabines es que fue deportado por Benavides por Sánchez Cerro por Prado en la época militar ¿verdad? por Benavides por Bustamante y por Odría y definitivamente al final también por Juan Velasco Alvarado ahora señor Prieto ¿cómo fue esta transición? él estaba en el APRA luego con Mariategui luego funda el Partido Comunista ¿en qué contexto se da? usted habló con él porque este libro que va a presentar el 4 de octubre a las 7 de la noche se publicó en 1979 usted ha recogido más información pero ¿cómo fue esa transición política del personaje? es muy fácil porque en esa época la consigna de Rusia era infiltrarse en partidos de izquierda que no se llamaran comunista porque el comunismo estaba tan perseguido que si se hacía el Partido Comunista como tal iban a ser condenados a la cárcel y habían perdido la libertad entonces solamente cuando Stalin y su camarilla reciben noticias de que en el Perú ya se podía hacer un Partido Comunista recién entonces se hace y cómo se convierte él a la derecha vamos a decirlo así porque él va a Rusia desde el Perú se va a Rusia con la ilusión de encontrar pues el paraíso del proletariado para encontrar un país en el que todos ganaban igual vivían igual eran felices y se encuentra con una realidad muy distinta por un lado estaban los líderes del Partido Comunista que vivían muy bien tenían comida de primera calidad se rompió la ilusión grandes viviendas y en cambio el pueblo vivía hambriento la primera característica que él encuentra en Rusia es el hambre la gente se moría de hambre y eso le impacta muchísimo cómo puede ser que la gran revolución comunista en el mundo que la hace Rusia no consigue alimentar a su gente no era lo que él esperaba claro ahora señor Selly este es un libro el Deportado es un libro de biografía de Odorcio Rabines y a propósito él ha sufrido persecución política y además según tengo entendido una etapa que marcó su vida fue la suerte de masacre que hubo en Cajamarca cuando él todavía era niño cómo es que termina marcando la vida de este político cajamarquino tuvo una infancia poco feliz porque su papá se fue a buscar caucho a la selva y murió y un amigo trajo el dinero para la viuda y se lo robaron entonces su mamá era maestra su papá era agricultor y entonces él se va a Cajamarca de Cajamarca se va a Trujillo y comienza a conocer a la gente inquieta de izquierdas y bueno en Lima ya le resulta todo más fácil pero siempre para él la vida fue una lucha entonces cuando él llega a Rusia y se desengaña un poco del comunismo lo mandan a la guerra civil española como un representante de la policía rusa y entonces él estuvo en una de las famosas checas de Barcelona donde se torturaba y se mataba a los enemigos del comunismo en plena guerra civil española y ahí él también ve la crueldad de los comunistas de los militantes del comunismo es algo que con lo que no digamos tenía cierta afinidad claramente usted escribe ese libro señor Prieto en 1979 meses después nada más del accidente en el que fallece Eudosio Rabines usted conversó también con él de manera personal yo trabajaba en el diario de la prensa en la página editorial ya Rabines se había convertido a liberalismo y estaba con don Pedro Beltrán yo entraba al diario de la prensa y Pedro Beltrán salía con Eudosio Rabines y me lo presentó y estuvimos conversando cinco minutos ¿y qué tal? ¿de qué hablaron? muy sencillo muy amable muy ya era un señor mayor y mi impresión primera de la persona era muy grata me habló de cómo estaba el liberalismo en el Perú de las revistas los diarios fue una conversación banal no fue una conversación política pero pude tuve la suerte de conocerlo después cuando estaba escribiendo el libro en el 79 fui a buscar a su viuda ok y su viuda me recibió me prestó fotos para el libro y conversamos me presentó a sus dos hijas tenía dos hijas muy jóvenes todavía de 18 16 años y yo vi en ellas un gran resentimiento porque con la última deportación a México Rabines dejó pues a la mamá y a las hijas en Lima la señora no se podía ir a México a acompañar a su esposo porque tenía que cuidar a sus dos hijas y las dos hijas eran muy parecidas al papá por cierto el carácter que eran de carácter fuerte estaban muy resentidas de que su papá se haya arriesgado a ser a él lo deportaron hablando por televisión en contra de la expropiación del petróleo en Talara y entonces él defendía la privatización de la IPC y Velasco expropió la entonces cuando él criticó eso lo deportaron mi primera edición que fue de 3.000 ejemplares se vendió muy rápido porque era la primera vez que se contaba la historia de Rabines y yo me he demorado muchos años casi 50 en hacer la segunda edición gracias a Jerónimo Pimentel que me ofreció imprimirla en su editorial la editorial Peguin y bueno se va a presentar el 4 y yo creo que mucha gente joven especialmente debe leerlo porque no saben nada de él porque es lógico sin embargo todavía se sigue la influencia de Rabines hemos tenido a Pedro Castillo de presidente unos meses y él era seguidor digamos de las semillas que sembró Rabines y además los dos eran cajamarquinos los dos tuvieron una infancia en un pueblo de Cajamarca los dos eran hijos de maestras y los padres eran agricultores y por eso hay una vinculación entre esta segunda edición del libro y el paso por la historia del Perú un paso negativo de Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno clarísimo nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy estuvo con nosotros el escritor y periodista Federico Prieto Selly hablándonos de este libro el deportado biografía de Udocio Rabines publicado inicialmente en 1979 que ahora recoge más información se va a presentar el próximo miércoles 4 de octubre a las 7 de la noche 8 con 17 pausa y volvemos regresamos